Viajera Inmóvil En la presentación estará Hernán Esquilalli, con quien fundamos hace un tiempo la editorial Libros de Piedra Infinita, en la cual fue editado este libro, y también en la música Ramiro Ortiz. Los diseños y las ilustraciones de Viajera Inmóvil estuvieron a cargo de Romina Herreras. Están todos invitados entonces a esta presentación poética, que es posible gracias a la Municipalidad de San Martín, y el libro fue posible gracias a la Municipalidad de Rivadavia, todo el este conjugado para la poesía. Gracias por ver el video.